La forma de celebrar un evento siempre suele ser con una comida, con una invitación a los amigos o una invitación a la familia para realizar una comida. Entre las formas de celebración más actuales, más modernas y más juveniles está la llamada barbacoa. Ese sistema de cocción sobre la brasa tiene unas determinadas circunstancias que pueden ser nocivas para la salud por la producción de determinadas sustancias derivadas de la carne. Esa prevención en cuanto a la posibilidad de padecer cáncer, hoy vamos a hablar de ello con un gran profesional para que nos dé las normas de actuación para la utilización de estas distintas técnicas y prevención de esa dolencia. Vamos a hablar con don Jesús Román, es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de nutrición, y nos va a dar esa lección magistral que nos va a aconsejar lo que debemos y lo debemos hacer. Como siempre, yo en esta función que tengo de hacer conocimiento de las distintas técnicas que se realizan, tanto médicas como quirúrgicas, e inclusive, como esto nos trae nuestro programa, los sistemas de prevención, hoy he traducido una serie de noticias para ustedes que creo que tienen interés. Comenzamos. Los robots ganan terreno en el quirófano. Un robot quirúrgico rindió mejor que los cirujanos humanos cosiendo intestinos de cerdos. El Smart y su autónomo se reconectó intestinos con suturas que resultaron ser más precisas y más duraderas que las creadas por manos humanas. Esta muestra admite que es posible crear un robot inteligente que pueda realizar un procedimiento quirúrgico completo de forma independiente, parecido al que se utiliza ahora en el montaje de maquinaria compleja. Actualmente, los robots se están utilizando en muchos procedimientos quirúrgicos como las derivaciones cardíacas, el trasplante de riñón o la extirpación de próstata. Pero estos están manejados por los cirujanos de manera directa, siendo una herramienta monitorizada que funciona con los dedos del cirujano. Se busca crear ahora un robot que pueda realizar un tratamiento quirúrgico difícil sin ninguna guía humana. ¿Una hormona de almacenamiento de la grasa provoca la obesidad? Los investigadores evalúan la relación de la neurotensina con el aumento de peso realizando investigaciones con ratones y seres humanos. Las personas de mediana edad con niveles altos de proneuretensina tienen el doble de posibilidad de hacerse obesos a lo largo del tiempo. La neurotensina, hormona que se encuentra en el intestino y en el sistema nervioso central, parece incitar al cuerpo a una mayor acumulación de grasas. El informe se realizó con 4.600 personas que participaron en un estudio sueco sobre la dieta y el cáncer, realizándose a la vez estudios de la proneurotensina y confirmando que su elevación coincide con un aumento de acúmulo graso. Dicho estudio puede servirnos para determinar el riesgo de padecer obesidad y poder realizar prevención de la misma. Las barbacoas y los alimentos elaborados a la brasa actualmente es un sistema de nutrición muy frecuente, sobre todo en la juventud. A la hora de hacer cualquier celebración, a la hora de reunión, siempre se utiliza ese tipo de cocina, las llamadas barbacoas. Quizás sea por la comodidad de su cocina y de la posible elaboración de estos productos cárnicos. Pero esto tiene una espada de Damocles. Siempre se ha pensado que determinadas sustancias que componen la carne, sometidas a unos determinados calores o a una determinada técnica de tratamiento, pueden producir unas sustancias químicas llamadas aminas o hidrocarburos y estos pueden ser nocivos para la salud y son los que se consideran efecto cancerígeno en concreto. Hoy vamos a hablar de las barbacoas, de sus pros, de sus contras, con una persona conocedora de este tema. Se trata del profesor don Jesús Román. Es profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid y con él he contactado para que nos expliquen qué consisten esas determinadas sustancias que pueden ser nocivas para producir enfermedad. Don Román, don Jesús, ¿me permite usted que le tutee? Está usted en su casa. Pues muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido siempre a esta tu casa. Esta sí que es tu casa para cuando quieras venir a explicarnos y a darnos esas lesiones magistrales que nos ayuden a comprender todo el tipo de complicaciones que pueden tener estos temas tan interesantes dedicados a la nutrición. ¿En qué consiste realmente las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos? Bueno, hay que entender que la carne especialmente, porque el problema de la barbacoa es que se inventó para hacer carne. Bueno, hay mucha gente que le pone también verdura, pero no es lo más habitual. Lo habitual es que lo hagamos con carne y sobre todo con productos cárnicos, con derivados cárnicos. Bueno, hay que entender que la carne sobre todo tiene agua. La carne puede tener alrededor entre el 40 y el 50 y tantos por ciento de agua, pero el resto es grasa y proteína. Es decir, exactamente igual que nosotros. Todos tenemos un 50 o 60 por ciento de agua en nuestra carne y el resto del cuerpo es una buena parte grasa y proteína. No almacenamos, ni nosotros, ni la vaca, ni el cerdo, ni el pollo, no almacenamos carbohidratos. Solo almacenamos proteína, músculo y grasa. Bueno, cuando esto lo cocinamos, por ejemplo, a la plancha, con aceite de oliva frito, en el horno, la alteración que estas dos sustancias principales, la proteína y la grasa, se les produce, es mínima. Pero cuando lo hacemos en la barbacoa, que son unas temperaturas muy elevadas, la proteína se divide en sus trocitos más pequeños, que son los aminoácidos, y la grasa también. Pero además se pueden transformar en derivados. Y algunos de estos derivados, que no vamos a ponernos los nombres porque son químicamente muy complejos, se ha demostrado que cuando abusamos de ellos, pueden tener un efecto que favorece, en personas ya predispuestas, pero también quizás en otras no tanto, favorece la aparición de cáncer. Es decir, producen en animales de experimentación y en cultivos de células, producen lo que llamamos alteraciones en el ADN, producen mutaciones, y por lo tanto es bastante probable... O sea que realmente, la actitud que estos determinados productos que dices, como al utilizar una determinada técnica de cocción, sobre todo hacerlo sobre la brasa, con la producción de estas sustancias que hemos determinado, realmente interfieren de qué maneras para producir el cáncer. Pues no es un tema que esté muy claro, es un tema de toxicología. Es decir, estos compuestos que se derivan de algo que ya está naturalmente en nuestra propia carne, y por supuesto la de la vaca, la del cédulo, la del pollo, cuando interaccionan con el calor, se convierten en una sustancia que puede ser tóxica y sobre todo puede producir esas mutaciones, esos cambios que pueden conducir al cáncer. Lógicamente, a ver, nadie se asuste, esto no te pasa con una barbacoa, eso te pasa sobre todo con costumbres que no son tanto de nuestra cultura, que son más de la cultura anglosajona, que es la barbacoa de fin de semana, cuando abusas. Sí, pero todo llega, Jesús. Bueno, pues en prevención de que todo llegue, hay que decir que hay una vacuna contra el cáncer ligado a la barbacoa, que se llama... Lechuga. Se llama lechuga, justo. Es decir, el antídoto de esa transformación negativa de esas grasas y de esa proteína, cuando la ponemos en la barbacoa, se llama vitamina C, por ejemplo. Es decir, siempre que puedan, o siempre que deban hacer una barbacoa, es obligatorio acompañarlo de algún tipo de vegetal, de ensalada o de otra verdura, porque así estamos parando, frenando ese efecto que puede ser perjudicial. Claro, lógicamente, estos son costumbres que no es un hábito habitual de conducta de cocción aquí en la parte mediterránea. No es una norma general de utilizar, es otro tipo de técnica y otro tipo de cocina. Y como muy bien has dicho, parece ser que cuando se realiza sobre la incandescencia directamente, donde puse el producto requemado. Lo digo porque esto en Argentina, que es un sitio donde se realiza muchas barbacoas, lógicamente es la fiesta nacional, pues lógicamente yo he comido una barbacoa hecha por un argentino y no se parece nada a la que comemos aquí. Entonces, es el distinto tipo de cocción, no pasarlo nunca de quemado, darle muchas vueltas y demás. ¿Cómo podemos prevenir la presencia de esas aminas o esos productos que pueden ser nocivos en el tipo de la cocción? ¿Cómo lo podemos realizar? El riesgo viene, lo podemos identificar cuando está demasiado quemado. Igual que pasa, por ejemplo, con otras sustancias, con las acrilamidas, por ejemplo, con las patatas fritas. Les ocurre lo mismo. O con el pan. Cuando lo tostamos tanto en nuestra tostadora que empieza a estar negro, ahí se está produciendo un compuesto que es el mismo suceso que ocurre con la proteína de la carne en la barbacoa. Por lo tanto, el gran consejo es no dejes que se tueste demasiado. Es decir, en la barbacoa sí que debemos de buscar una carne, un producto que hagamos, que no esté muy hecho. Levantarlo, que no esté muy bajo, para que no se queme tanto. Y sobre todo hay un efecto muy curioso, sobre todo que se debe a las grasas, que es que la grasa que chorrea de la carne y que cae sobre el carbón se volatiliza, vuelve sobre la carne, la impregna y ese es un producto que se ha transformado al entrar en contacto con la grasa, con el calor, que es el más peligroso, que precisamente es el más cancerígeno. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Elévalo un poquito. Es decir, que no esté demasiado bajo. Eso lo sabéis muy bien en el que hace la barbacoa. Los argentinos. Claro, ya está. ¿Por qué? Porque si lo pones muy bajo, además, apesta carbón. Mientras que si tú lo pones más alto, se va a hacer no tanto, no va a adquirir esas grasas volatilizadas, que son tóxicas, y sobre todo, te estás librando de ese olor a quemado. Sobre todo los que no sabemos hacer barbacoa y le echamos el liquidillo este inflamable que huele luego a avión la carne y que, de luego, no es nada recomendable. Y, de luego, ya digo, siempre que puedas, aderezalo con una sal, con una, con verdura, con ensalada. A la hora de comerlo, te refiero. A la hora de comerlo. Mézclalo. Entonces, los consejos que debemos de dar a la gente que realice esta práctica de cocción es que no queme el producto, que no lo ponga abajo, que no lo ponga directamente sobre la brasa y, sobre todo, eso que estás diciendo, de darle un espacio y moverlo muchas veces para que vaya dorándose poco a poco sin producir esa quemada. Claro, cuanto más bajo, más calor, es decir, hay una cauterización, se quema la costra, pero dentro está crudo. Eso lo sabe muy bien el que la sabe hacer bien. Entonces, tiene que estar ligeramente alto a una temperatura adecuada, que no es la más alta, sino la temperatura media, para que se haga por dentro sin que se nos carbonice, se nos produzcan esos compuestos tóxicos en el exterior. Hay otros trucos que a lo mejor es interesante conocer. Sí, es muy interesante hablar. Vamos, hoy vamos a aprender a cocinar y vamos a aprender también a prevenir el cáncer, que es nuestra misión. Exacto. O sea, que demos unas nociones de cómo realizan las barbacoas, tampoco nos viene mal, porque tanto a ti como a mí nos gusta la cocina. Hombre, lo que me gusta a mí es comerla. Cocinarla ya me gusta menos. En el caso de la barbacoa estamos exactamente en el mismo dilema. Hacerla es un tostón, porque hay que estar allí, los demás comen y tú no. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a comérnosla, pero para comérnosla un buen truco es las hierbas, el romero, el orégano, el tomillo, el adobo del producto. En efecto, el curry, el laurel, lo que queramos, el ajo, el perejil, que son sustancias, son productos que contienen antioxidantes. Y estos antioxidantes son también, como la vitamina C de la lechuga que hablábamos, el antídoto de la transformación, de la degradación perjudicial de esas grasas y de esas aminas que puede haber al hacer la barbacoa. Así que, darle sabor a la barbacoa, darle sabor con ajo, con romero, con tomillo, con curry, un buen adobo, no es perjudicial todo lo contrario, sino que nos va a ayudar. es aconsejable. es aconsejable porque reducimos en esa técnica. Fíjate que el concepto general para las barbacoas y el concepto de comer carne siempre simen como mucho pimienta y sal, inevitable, por lo menos la sal, yo por lo menos no puedo comer la carne cruda, lógicamente, no soy un perro. No, exactamente. Entonces, en esa cuestión de la utilización de esas técnicas de la barbacoa, lógicamente, siempre parece que se liberan un poquito de la utilización de determinados aliños, por decirlo así. Los aliños, como los argentinos, el chimichurri, esa salsa que hace distintas hierbas, utilizarlo posterior. pero tú crees que es aconsejable para prevenir la formación de esas aminas el utilizar distintos ingredientes para evitar que en la cocción se llegue a producir eso. Los compuestos derivados de la cocción no los vamos a evitar si está mal hecha. Pero al menos impedimos que su efecto sea negativo. Es decir, esas salsas a posteriori o añadidas, por ejemplo, las hierbas sí se pueden añadir perfectamente mientras se está haciendo la barbacoa. Eso sí, evita o reduce el impacto dañino, perjudicial sobre nuestro cuerpo. Así que además eso lo convertimos en una excelente dieta mediterránea. Le ponemos nuestra carne o nuestro pollo o el pescado a la barbacoa con sus hierbas típicas de nuestra región y además luego lo tomas, lo consumes con una salsa, con unas verduras típicas de nuestra huerta, pues estamos aprovechando de todas sus ventajas y de pocas de las desventajas que pueda tener. Eso es lo que has dicho muy bien acerca de la utilización de determinadas ensaladas que es aconsejable, ¿no? Cualquiera de ellas es una fuente de vitaminas importante. Hicimos un estudio hace unos años de qué antioxidantes eran más importantes en la dieta española y curiosamente el antioxidante más potente de la dieta española fíjate, es la lechuga, el pan, las patatas y el chocolate que le echan los niños a la leche porque no son muy antioxidantes pero como se comen mucho y muy regularmente resulta que son muy importantes. ¿Se acumula? Claro, es decir, el chocolate negro es uno de los antioxidantes más potentes pero ¿cuánto tomas? En general se toma poco, un cachito de vez en cuando mientras que la lechuga se puede tomar, mucha gente la toma a diario o el pan se puede tomar a diario bueno, pero en el pan tienes antioxidantes también es decir, que aquí descubrimos hace muchos siglos el secreto que es comer de todo anti-engine estás descubriendo el secreto el bocadillo fenomenal el famoso bocadillo de cuando éramos pequeños el chocolate y el pan lógicamente que la gente como descubra que el chocolate negro es también para evitar el envejecimiento como es esos productos que tú dices pues lógicamente yo creo va a aumentar la venta para evitar el envejecimiento es la alegría así que eso si lo acompañamos de buena compañía pues ya tenemos el ingrediente perfecto es el conjunto para salud algo más que quieres tú agregar acerca de las barbacoas desde tu punto de vista como conocedor gran profesor de nutrición en concreto que quieres tú agregar o aconsejar que yo no te haya preguntado mira hay un detalle con la barbacoa que hay que no hay que olvidar y es que tiene que ser un producto pues eso festivo de amigos algo esporádico en la dieta española pues bueno la barbacoa es un producto relativamente extraño hay que recordar que la carne sobre todo se hace de carne la carne cuando la ponemos a la barbacoa el agua se evapora lo que nos queda es un concentrado de grasa y de proteína entonces nos va a desequilibrar mucho nuestra dieta porque en la dieta española sobran las proteínas cualquier español de a pie se toma el doble de la proteína que necesita si es vasco tres veces o cuatro por eso comen más pero cualquier español dobla su necesidad de proteína diariamente con todo lo que está tomando entonces una barbacoa es una fuente concentrada de grasa y de proteína entonces tiene que ser algo bueno pues bien festivo esporádico de vez en cuando y al resto de los días pues preferir las carnes más magras que no son las que se suelen usar para las barbacoas y sobre todo unas dosis más moderadas porque claro en una barbacoa hay gente que lleva a meterse entre pecho y espalda entre medio kilo y un poco más de carne y estamos hablando de un 20% de proteína en esa carne que además deshidrato porque está en el fuego y me tomo un concentrado entonces tiene que ser algo esporádico has dicho muy bien cuando has comentado del utilizar determinadas leñas o carbones para realizar la barbacoa hay distintas creencias creen que cada carne precisa un tipo de carbón distinto para sacar sus sabores lógicamente eso es una creencia yo no sé qué entidad de valoración tiene desde el punto de vista real y que justifique los distintos sabores o cuál desde tu punto de vista puede ser el mejor sistema porque hemos comentado antes que el petróleo ese no viene bien porque va a parecer el filete al gasoil cierto esto es un tema bastante desconocido porque un cordero o un cochinillo al estilo segoviano en un recipiente de barro sabe diferente que en un recipiente de cristal cierto no sabemos realmente hay cosas que no no hemos acabado de conocer cuál es el comportamiento de los alimentos en diferentes recipientes o en diferentes fuentes de calor no lo mismo una paella hecha en un fuego con sarmientos a una en un horno eléctrico o en un fuego de gas no tiene nada que ver es decir esto lo desconocemos bastante pero es cierto que los aromas vienen mucho del tipo de leña que se utilice lógicamente el carbón pues no va a producir más aromas que los del carbón y en este sentido quizás un descubrimiento sensacional para el mundo de la barbacoa ha sido el descubrimiento de la piedra volcánica que emite un calor sensacional nos va a cocinar muy bien incluso con un gas con gas butano simplemente pero no produce no contribuye tanto como el carbón a que se produzcan esos compuestos tóxicos que se liberan cuando cae la grasa sobre el producto del viento bajo tu punto de vista lo digo para la práctica aquí tratamos de dar consejos de salud y lógicamente estamos diciendo que esto de utilizar la barbacoa para todo tipo de celebraciones pues es un motivo de celebrar la fiesta en concreto entonces desde tu punto de vista como conocedor de las distintas técnicas de las consecuencias de los pros y los contras que es lo que estamos comentando hoy acerca de las barbacoas ¿qué sistema sería para ti el más aconsejable? el sistema más aconsejable para la barbacoa yo propondría sobre todo que la pensemos antes es decir no es porque muchas veces nos pasa eso a todos voy a echar de todo vamos a pensarlo ¿cuánto te quieres gastar? además porque claro si solo lo haces barata y todos sabemos lo que significa que solo vas a echar productos que la Organización Mundial de la Salud recomienda de consumo muy esporádico salchichas morcilla panceta hay que buscar un equilibrio también cuando hacemos la barbacoa porque se pueden comer cantidades muy importantes hay gente que es capaz de comerse no se come el carbón de milagro el cuñado tu cuñado come mucho entonces vamos a intentar reducir esa cantidad entonces es importante ahí mezclar que haya productos que pueden ser baratos como es el pollo o otro tipo o el pavo que aguantan muy bien la barbacoa todo hay que añadirle luego la salsa a lo mejor correspondiente y sin embargo nos bajan la grasa y además contribuyen a que hagamos una distribución más razonable que no sea todo producto cárnico derivado que es muy frecuente en la barbacoa y que no deberíamos de abusar o sea desde el punto de vista la carne blanca por decirlo así no la del cerdo me refiero a la de las aves ¿es aconsejable? ¿sería más aconsejable utilizar ese tipo de sustancias? lo que ocurre que son menos sabrosas porque claro ¿qué es lo que le da sabor a un alimento? dos elementos la sal o la grasa claro las carnes magras no tienen grasa con lo cual si encima las deshidratamos en la barbacoa se nos queda algo muy parecido al estropajo por eso es importante la salsa o la ensalada es decir hacer aquello pues más más comestible por eso se utilizan carnes más grasas o productos carnes salchichas para las barbacoas porque al herirse el agua al evaporarse por el calor nos queda grasa y proteína que es algo sobre todo más mullido más masticable más sabroso pero claro estamos tomando que no se nos olvide mucha cantidad de sal y la sal no es adecuada si te parece Jesús vamos a sentar en todas las bases para el que esté viendo el programa y que esté interesado en las funciones de beneficio no de perjuicio de ellos vamos a dar tres consejos si te parece de tu punto de vista a la hora de realizarla bien pues tres consejos fáciles haz una buena lista de la compra que haya de todo para que no abuses solo de salchichas solo de lo que sea de chuletón sino que haya un poquito de todas las carnes introduce vegetales no tienes ningún problema en poner calabaza en poner piña con otros productos que aguantan también la barbacoa la cocción en la plancha en la parrilla y que además te van a impedir te van a reducir el efecto que puede ser no tan beneficioso de ese abuso de carne y luego la bebida la bebida hay que recordar que la sed sobre todo esto que es en verano hay que quitarla con agua tiene mucha sal no aparte de otros productos y luego si en vez de darle un abuso al alcohol que es bastante habitual intenta cerveza sin alcohol ¿por qué? porque la cerveza sin alcohol lo que hace es lavar la boca y limpiar las papilas gustativas de esa película que se está organizando de grasa y así entre bocado y bocado la comida te sabe más eso es un consejo muy adecuado para que no abuses del alcohol porque en una barbacoa acabas tomando unas cantidades luego de alcohol que también pueden ser excesivas y no son recomendables pues Jesús muchísimas gracias por tus consejos no sacas de duda porque vamos a seguir haciendo barbacoas ya viene próximamente sin duda sin duda no soy yo el que mejor las hace te aconsejo que vayas a mi vecino que es el que las hace bien bueno que nos inviten y nos la comemos yo se lo diré digo oye tengo un compañero que entiende de esto y te puede enjuiciar a ver que tal lo haces creo que él tiene ganas de que vayan a que se lo critiquen porque no juiciaremos pues muchas gracias Jesús por tus consejos aquí estamos a tu disposición siempre y creo que tengo un tema también muy interesante que a gusto de ti en este caso para que nos comuniques los pros o los contras de las distintas de las distintas harinas me vas a perdonar hoy porque estoy un poquito afónico estoy un poquito constipado pero vamos creo que el próximo día a lo mejor venga un poquito más fuerte espero que nos cantes algo en todas a tu disposición muchísimas gracias Jesús hasta pronto gracias gracias chau 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 ¡Suscríbete!